En Tlaxcala hubo una represión contra mujeres de la normal que está ya instalada. Estas mujeres estaban ahí, pues, exigiendo derechos para las normales y fueron brutalmente reprimidas. ¿Qué ocurre con las normales? Porque para los que no se les viene a la memoria en sí de otro caso normal, pues Ayotzinapa es el asunto de una normal. Las normalistas en Tlaxcala fueron golpeadas, reprimidas. ¿Por qué? Porque las normales tienen derecho a existir. Las normales hacen bastantes cosas buenas por las comunidades en donde trabajan los maestros egresados. Puede ser que algunos digan que son centros donde el socialismo se empieza a meter de manera indiscriminada para hacer guerrillas. Ya, 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 ya no son los tiempos de Lucio Cabañas, wey. Agarren la onda. Hoy cualquier cuestión que sea la reivindicación de la justicia, la búsqueda de la libertad, y que la gente, la verdad es que tenga un bienestar, pues, si viene por un socialismo como el que ahí se plantea, pues, parece que no es ningún problema ni peligro, porque sería completamente ridículo pensar que estos normalistas van a hacer que estas comunidades echen abajo a todo lo que hay de las inversiones privadas en el país, destruyan las torres, los rascacielos, todo. ¿Por qué? ¿Por qué es la revolución socialista? Ya no mamen. Ya no mamen. Las normales hacen mucho bien. Y no tienen, desafortunadamente, se los confieso, no tienen toda esta posibilidad a la cual se les achacan. Realmente el peligro de las normales es que los maestros normalistas, pues, andan en el campo. Ven qué se cultiva. Quiénes lo cultivan. Quiénes lo distribuyen. Hay que nos quede eso. Pero las normales, las normales rurales deberían ser muchas más de las que existen en este país. Las necesidades de educación son enormes. Casi tres millones de niños no van a la escuela. Muchos de ellos están donde está la pobreza más grande, que justamente es en el campo. Así que nuestra solidaridad para la normal en Tlaxcala y, por supuesto, para las normalistas golpeadas. Pero las normales, las normales van. Tlaxcala y, por supuesto, las normales van. Tlaxcala y, por supuesto, las normales van. Tlaxcala y, por supuesto, las normas van. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!